Hola, hola. Hoy vamos a cocinar costillas entomatadas. Este platillo es muy fácil y muy básico, pero recuerden que mis videos están dirigidos principalmente a mis hijos y a las personas que apenas están comenzando a cocinar. Vamos a poner nuestras costillas con un poquito de manteca de puerco para que empiecen a soltar su propia grasa y su juguito. Aquí voy a añadir tres dientes de ajos machucaditos. Vamos a dejar que el caldito de las costillas se consuma y va a quedar solamente la grasita. En esa grasita vamos a dorar un poquito las costillas, pero la carne todavía no está suave. Entonces lo que haremos es poner un poquito más de agua, no mucha. Vamos a bajar el fuego y vamos a tapar la carne para que empiece a suavizarse. Vamos a repetir esto hasta que la carne esté bien suavecita. Cuando esté al punto que nosotros queremos, entonces vamos a poner la sal. Le vamos a poner bastante cebollita. En este caso yo le puse una cebolla entera. La vamos a menear y después vamos a añadir bastante tomate. Yo le puse cinco tomates cortados en cuadritos. Para trabajar con el tomate a mí me funciona el laurel y el romero. Este es un tip extra en caso de que en su casa unos coman chile y otros no. Pueden echar los chiles enteros y así el que necesite chile pues lo toma. Finalmente vamos a dejar hervir a que se reduzca el agua. Debe de quedar como una salsa, no como un caldo. Y así es como quedan nuestras costillitas. ¡Provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!